La que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mi ¿O es que no te intereso? Y tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas, que estoy loco por ti ¿Y por qué no lo intentas? Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Que tú La que tiene de acero el corazón Es que hay algo más que yo no sé Quizá tendría arreglo Eh, tú Que me estás castigando sin amor No te pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Pruébame Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Pruébame Sin compromiso cuando quieras Yo te lo pido con mi canción Te lo digo de corazón Porque no encuentro otra manera Pruébame Sin compromiso cuando quieras Yo no me muero sin probarte a ti Ja Que este amor vale la pena Yo lo que quiero es que tú fueras un poco Sin risa pero sin pausa De eso no me equivoco Lo que quiero es que tú fueras un poco Date cuenta que te necesito Respóndeme pronto Por lo que quiero es que tú fueras un poco Por ti yo me inspiro Y me suena amor Lo que quiero es que tú fueras un poco Si es que contigo Te encontré bien Tocón Tomar negrón Solito Te quiero es que tú fueras un poco Anda y ve Me tienes ansioso Te quiero es que tú fueras un poco Ese amor de novela Ese amor silencioso Te quiero es que tú fueras un poco Dime que sí Hazme feliz Me tienes nervioso Te quiero es que tú fueras un poco Esperándome quedaré aquí loco Vanzadina ¡Vanzadina! ¡Vanzadina! Vanzadina